Y aquí continuamos en Débora sin vueltas y ustedes saben que hay algo que cuando llegan los calores, sobre todo cuando llegan los calores, no tanto con los fríos, hay un elemento que es el elemento de la discordia. Y tiene que ver con, mamá, tengo frío, no, mamá, tengo calor, no, mamá, tengo frío, no, mamá, tengo calor. Y el aire acondicionado es que se prende y se apaga, se prende y se apaga y a la vez yo me puse a pensar, digo, algo tiene que salir si no están limpios los aire acondicionados. No todo el mundo tiene el aire acondicionado, pipí, cucú, cuando empieza el verano. Y qué mejor que un especialista en todo lo que tenga que ver con las alergias, con la respiración, la otorrinología, que es Estela Maris Cuevas, que nos vuelve a visitar. Gracias por venir. Gracias a vos, Débora. Y recién un poquito adelantábamos, fuera de cámara, el tema del aire acondicionado. Es un debate. Es un debate total, sobre todo, porque están los que tienen mucho frío, calor, las menopausas, que tenemos mucho calor. Sí, ya pasé, así que ya venimos. Y el tema de la limpieza, yo te convencí que los ácaros es como que... Sí, en realidad es así. Es un artefacto que es una necesidad, ya no pasa por un lujo ni por un confort. Es una necesidad que tenemos, sobre todo porque el cambio climático está aumentando año tras año la temperatura. Tenemos un clima cada vez más tropical. El clima es cada vez más tropical. Yo que vengo del norte, tengo un clima muy, muy fuerte de 44, 50 grados de calor. El tema es que el mal mantenimiento de un aire acondicionado va a hacer que eso tire un aire deficiente que impacte en la salud y a su vez va a aumentar el costo. Porque la energía la seguís gastando, pero no está rindiendo lo suficiente. Pero más allá de la energía y del costo, lo que tenemos que pensar es que no deja de ser aire. Entonces tiene que estar preparado para mover aire porque en definitiva es lo que respiramos. Pero el tema es el siguiente, este artefacto trae el aire de afuera, pasa por distintos conductos, distintas tubuladuras y canales que si no se limpian y deben ser bien limpiadas por personal especializado y matriculado. Porque no es solamente sacar el filtro. ¿Vos sacas el filtro? ¿Le pegás con un cepillo? Lo que yo sí hago y creo que muchas mujeres en sus casas y señores en sus casas es trato del filtro tenerlo habitualmente liberado. Eso está bien porque si no todas las partículas se compactan. Pero hay que limpiar todas las tubuladuras que eso lo hace el especialista. Y si alguien no limpia eso, el aire que viene del exterior pasa por ahí y va al habitáculo donde está el aire acondicionado y aparecen virus, hongos, bacterias, ácaros, pólenes, todo lo que está afuera llega adentro. Eso es lo que yo sospechaba de los turistas. Sí, es lo que estás diciendo. Digo más, casa y autos. Obvio. ¿Tengo autos porque el auto es más cerradito? Las dos cosas. El tema es que esto impacta nuestra salud en la vía aérea superior y en la vía aérea inferior. Y vos que tenés chiquitos, hay que tener mucho cuidado con los bebés y con los adultos mayores. La temperatura corporal es de 36.5 grados centígrados. ¿Y cuál es la temperatura ideal? No, esa es la de nuestro cuerpo. No, para poner. Para poner es entre 24 a 25 grados. Bien. Porque tiene que acondicionar y no refrigerar como pasa en estudios. Acá está muy bien. No, no, pero en general con el tema de que se cuidan los equipos, entras y es el polo norte. Sí, sí. No podés entrar, te morís de frío. Y muchas veces eso produce también muchos debates también porque está en la que tiene frío. Yo, José Lamariz, no son aire acondicionados que están cuidados ni limpiados ni... No. Son aires que vienen hace siglos moviendo y removiendo. A mí me pasa que hay determinados lugares a los que voy que empiezo... Entro y empiezo a estornudar o empiezo a toser. Eso pasa porque vos venís de un lugar caliente, te introducís o entras dentro de un lugar donde está el aire acondicionado y el organismo necesita un tiempo de regulación para adaptarse a ese cambio brusco de temperatura. Vos entras al banco, venís del sol que ahora está muy caliente, entras al banco y hace frío. Entonces ese golpe brusco de temperatura te produce una vasoconstricción y te produce un enfriamiento. Pero es que es como el frío, vos tenés un pote de vidrio helado, lo pones en el calor y explota. Igual, igual. El tema es que esto influye en la vía aérea superior, en la nariz, que puede estar, te puede dejar unas fosas nasales que estén secas o con congestión. Si estás con congestión va a haber un taponamiento. Si hay un taponamiento, vos cuando dormís vas a roncar porque vas a estar con la boca abierta. Entonces va a aparecer el dolor de la garganta por el edema. Ante esa situación o una disfonía, que no te duele nada pero estás ronca. Ante estas situaciones lo que hay que hacer es también picar los ojos. No frotarse con el dorso de la mano, sino apretar acá en los lagrimales. Este es un tip. Apretar en los lagrimales o lavarte con agua fría. Con el tema de la nariz, nosotros usamos una solución salina porque también tenés que tener presente que el aire acondicionado tira un aire seco. Claro. Entonces hay que humedificar con recipientes que tengan agua o con hielo. Los humedificadores también. Pero también, ¿sabes qué? Están los aires acondicionados modernos que en el control tienen un modo que dice dry. Que entonces para los lugares que tienen mucha humedad, actúan como deshumedificadores. Ah, mira qué viola. Así que eso está bueno. Bueno, otro tip importante es que durante la noche hay que programarlo en ventilación porque justamente la temperatura corporal baja. Entonces, para tus bebés o para el adulto mayor, la mantita. Sí, nosotros nos hemos acostumbrado a no dormir con aire. Lo logré, pero ahora que vienen los calores más feos van a... No, los calores van a ser intensos. En corriente tenés. Y a Gaby, pregúntale. En el radio tenés. En corriente tenés. Tenés ventilador en el baño. Y sí. ¿Entendés? Y tenés ventilador de techo. Al otro día no hablás porque estás difónica. Y yo digo, porque tengo que difundir que es 24 o 25 grados, pero muchas veces lo ponemos mucho menos. Y por cada grado que baja, el termostato te aumenta el 30% de electricidad. Que lo vas a ver reflejado en la factura. Es contraproducente económica y físicamente. Sí, ¿sabes que sí? Y también los pacientes que son asmáticos o aquellos que tienen EPOC pueden exacerbar su patología. O sea, pueden hacer crisis. Y también la piel se ve afectada. ¿Cómo se tiene EPOC? Bueno, con ellos tenés que tener mucho cuidado. El adulto mayor hay que tener un montón de cuidado. Sí, es verdad. Con el frío, porque ellos no sienten frío. No sienten el frío ni el calor. Ni calor. Y tampoco tienen sed, porque tienen inhibido el centro de la sed. Entonces le hay que dar agua, por lo menos dos litros. Sí, porque se deshidratan. Porque se deshidratan. Y no te das cuenta cuando ya están obnubilados, es porque están deshidratados. La piel también es otro problema, porque como vos muy bien lo dijiste, vienen los ácaros, vienen todos los polenes y todo eso, hace que la piel pique o se formen abones o se formen urticaria. Y no te olvides que la piel también es, como dice Freud, el reflejo del alma. Claro que sí. El estrés que tenemos, porque estamos a fin de año, bueno, la piel es altamente dañada. Gaby quiere preguntarte algo. Estela, aparte de que te amo, porque sos la mejor, te quería preguntar. Yo muchas veces sometido a presión, de estrés, etcétera, empiezo a estornudar sin parar. Puede ser que también tengamos alergias motivadas en lo psicológico. Emocionales, decís vos. Sí, emocionales, situaciones de estrés que empieces a generarte una alergia con estornudos, todo como la alergia típica. ¿Vos me decís cuando estás con el aire acondicionado? No. No, no, si hay alergias emocionales. Seguramente vos tenés una condición genética, algo de alergia tenés porque la estás heredando de tu padre o de tu madre. Pero a eso le sumás la condición atmosférica, que con el cambio climático, con el calentamiento global, está todo modificado, le tenés que sumar el estrés. Claro. Todo lo emocional se refleja a nivel de la nariz, de la garganta o el cuerpo habla. Aparece el flujo, los huesos, el cuerpo habla. Así que es cierto lo que decís. Es que somos receptores de todo y de alguna manera lo tenemos que expulsar. Y somos valientes. Tal cual, de alguna manera hay que expulsar. Bueno, nada, a mí me pasa que, por lo general, a veces yo joro y digo, tengo alergia en lugar, depende de qué lugar sea, digo, me da alergia. Eso es lo que voy a decir. No puedo parar de estornudar, sobre todo cuando hay lugares con... Lo que pasa es que, ¿sabes qué? El estornudo en la rinitis alérgica es en salva, no es que estornudás una vez y listo, estornudás 20 veces. Le está pasando a mi niña más chiquita. Bueno, tráemela. Porque cuando salís a la calle y te dicen buen día, tu calidad de vida no está buena. No. Entonces, cuando te dicen buen día, vos estás con un humor terrible. Y cuando llega esta hora... Si, cantidad de estornudo pone de mal humor. Y aparte la nariz te chorrega, tenés la nariz tapada, la voz alegangosa. Y llega esta hora donde vos estás arruinada. Arruinada, sí, sí, agotada. Tenés que preparar algo para mañana y decís, no, no doy más. Y sí, porque la respiración, claro. La calidad de vida, eso es lo que afecta. La alergia no se cura, porque esta es una cuestión genética. Pero hay que tratar la calidad de vida. Y la calidad de vida es que el paciente o el enfermo... Primero, empatizar con el enfermo. Porque no es una enfermedad si no estamos tratando con un enfermo. Y segundo, tratar de brindarle que hoy por hoy tenemos un arsenal terapéutico gigante. Y que el paciente no vaya a la farmacia y pida la gotita o un antihistamínico que por ahí tiene efedrina. Es una mala costumbre. Es una muy mala costumbre. Entonces, hoy los especialistas contamos con este arsenal terapéutico gigante. Y fundamentalmente usamos los antihistamínicos, que son los que inhiben la liberación de histamina que producen estos síntomas. Que son de segunda generación, que no te producen sueño, porque no pasan la barrera... Ah, no dan sombra de valencia. No, no pasan la barrera hematoencefálica. No te ponen nervioso. No pasa nada. Y te ayuda. Y te ayuda a no tener estornudos, a no chorrear la nariz como una canilla y a que no te piquen los ojos. Y usas un corticoide tópico o una solución salina para sacar los mocos, la secreción. Y el corticoide para ventilar, para permeabilizar. Porque estás atravesando por un cuadro de insuficiencia ventilatoria nasal. Está con la boca cangosa. Y estás respirando por la boca. Y el aire siempre tiene que entrar por la nariz. Y me quedó grabadito. El aire siempre por la nariz. A veces le digo, hola, cerra la boca, respira por la nariz. Y yo hago lo mismo. Bueno, pero fíjate por las dudas que las chicas no tengan las carnes crecidas, que son las adenoes, o que las amigas no estén muy grandes. Ahí estaremos viendo. Me encantó. ¿Tenés redes sociales para que alguien te pueda hacer consultas? Ah, gracias. Sí, amable. Sí, porque crecen. DRA, que es la preventura de doctora, punto Estelia, soy la Estela Maris de antes. Claro, Estela Maris. Estelia Cuevas, ok. Me encantó. Si tienen consultas, yo sé que ella contesta. Así que tienen aquí abierto para poder ir a visitar para poder tener algunas dudas, como las que tengo yo, que me hago un consultorio privado acá en el programa. Gracias, Estela por haber venido. Gracias a vos. Y que tengamos, ya termina el año. Ya estamos. Ya termina el año. Está buena Navidad. Yo siento que estoy a 31 de diciembre a las 12 de la noche, pero no, falta un poquito todavía. Me voy a parar, diré, eh.